Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Patricia, tal llegar. Tal llegar porque en este momento se está terminando de firmar las actas de las paritarias docentes. Así que imagino que un ratito más vendrá con toda esa información. Comenzamos con las noticias. Y comenzamos presentando a nuestros invitados del primer bloque. Está con nosotros Pablo Padín, Pablo es economista. Hoy se conoció el 8,8% de inflación para el mes de abril. Y también está con nosotros Renato López. Renato es director del primer museo nacional, la Casa Natal de San Quinto. Muy bien. Bueno, la noticia del día pasa por la economía. Pasa por la economía. Yo no sé qué es lo que representa para los argentinos volver a un dígito o no. Sigue siendo una inflación altísima. Sigue siendo una inflación realmente alta. Creo que es un éxito de alguna manera en tan poco tiempo haber bajado la inflación. Digo, cuando en enero no pensábamos en esto. Sobre todo después de la devaluación tan fuerte del 108%. Que sabemos que nuestra economía está con un ancla siempre en el dólar. De todas maneras creo que atrás de ese 8,8% hay mucho para analizar. El acumulado que tenemos desde la gestión del actual presidente ya está en el 100%. Lo cual es una importante inflación y reclamos que empiezan a surgir de los diferentes sectores. Porque esa devaluación tan grande que se hace en diciembre, hoy estaría absolutamente morigerada por la inflación acumulada de estos cuatro meses. Ahora, ¿cuál es el origen de este dígito? Digamos, el 8,8%. ¿El origen es que casi ha desaparecido el mercado o está muy limitado? ¿O el origen es que se están haciendo las cosas bien y hay un menor déficit del Estado? Creo que tampoco poner en menor medida, digo, más allá de... Después analizamos las cuestiones sociales y la variable social. Porque también tenemos que poner dentro de la economía la variable social. Que en definitiva la economía es para los seres humanos, para los ciudadanos de un país. Indudablemente que se ha hecho un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con el déficit fiscal. El déficit fiscal ha sido realmente la podadora, la licuadora, todas las herramientas habidas por haber. Porque se han utilizado diferentes tipos de herramientas. La inflación ha acompañado con alguna de esas herramientas. Y realmente hoy tenemos un superávit financiero, que quiere decir en definitiva que no solamente cubre el Estado todos sus gastos y sus compromisos corrientes, sino también la parte de intereses que tiene que pagar por endeudamiento. Tanto al FMI como a los privados en general. Entonces digo, en ese sentido se ha hecho un trabajo profundo y realmente de cirugía mayor. Con respecto al otro flanco que es el Banco Central y el déficit cuasi fiscal, también se ha hecho un trabajo muy interesante, digo muy profundo, porque ya estamos en una tasa de pases del 50%. Cuando hablamos de pases, un poco para ponerlo en contexto, eran las famosas LELIC que se convirtieron en definitiva en más corto plazo que es lo que le paga el Banco Central por aquellos fondos que no son prestados al mercado, sino que son prestados al Estado, en definitiva que son retenidos por el Banco Central. Esos pases hoy significan el 50%, que también genera un déficit cuasi fiscal menor. Ese saneamiento es muy importante. Pablo, hay un tema que es importante también analizar. Evidentemente hay gente que pasó de largo con las previsiones que tenían respecto al dólar. Y hoy se ve en reducciones y en ofertas muy especiales. Dentro de la canasta básica que el INDEC tiene en cuenta para la inflación, alimentos tienen un peso muy grande. Totalmente. Y si uno ve la canasta... Siguiendo con el análisis de él, que capaz elevaban demasiado los precios de alimentos y ahora lo están bajando. Hay una realidad. O al menos lo mantienen. En la mayoría de los mercados, digo, alimentos puntualmente, y uno hablaba con los empresarios, tanto los que generaban, podríamos decir, quienes son los que producen, como la cadena de distribución, y todos proyectaban un dólar de 2.000 pesos. Ese dólar es el que en definitiva fue... Marcó cuáles fueron los incrementos, sobre todo en los primeros, tanto en diciembre, noviembre, diciembre, cuando ya además se veía el cambio de gobierno. También con algunos anuncios, inclusive, ya no todavía tomando la presidencia, el actual presidente, sino que con sus anuncios rimbombantes respecto al tema de que iba a haber una dolarización. Y la dolarización se especulaba de que no podía haber un dólar de menos de 2.000 pesos. En ese sentido, hizo que la mayoría proyectaran o generaran precios con 2.000 pesos de valor del dólar. Hoy estamos en la mitad. Indudablemente eso se está viendo en las góndolas porque han tenido que retraer los precios a lo que en definitiva se está dando como en los hechos. Ya hoy ninguno de los mercados habla de que a diciembre vaya a ser de 2.000 pesos, pese a los reclamos puntuales de cada uno de los sectores. Creo que en ese sentido, acompañado con un proceso de recesión de estos últimos tres meses, que en diciembre no se notó tanto, porque la gente, también todos los ciudadanos, ¿qué hicieron muchos para preservar de alguna manera su poder adquisitivo? Salieron a quemar tarjeta, quemaban la tarjeta y compraban mercadería y estoqueaban mercadería. Y esto se vio en el incremento tan importante en los autoservicios de venta. Fue ficticia, si queremos también, los que podían. No estoy hablando de que hay un sector indigente, un sector muy, muy, podríamos decir... Gonzalo, de recesión se está hablando de pérdida de valor de compra del salario. Sí, señor. Es uno de los factores. Cuando estamos hablando hoy que una canasta básica, para no ser pobre, son 800 mil pesos y un salario mínimo está tres veces menos o dos veces y media menos, ahí también hay una explicación de todo esto. Cuando se habla de recesión, además de dentro de lo que vendría a ser el ingrediente, el principal ingrediente fundamentalmente en los últimos años ha sido el consumo. El consumo, con lo que vos dices justamente, Juanca, es imposible que se mantenga cuando han sido horadado totalmente los ingresos del trabajador. Digo, del sector privado, que han sido horadados y fundamentalmente también del sector público. Tenemos que tomar en cuenta que el país tiene alrededor de 7 millones y medio de trabajadores en la actividad privada y 3 millones en la actividad estatal. En los diferentes estados, digo, municipal, provincial, nacional. O sea, hay un 33% de los trabajadores formales que son del Estado. Y el trabajador del Estado realmente ha quedado mucho más atrás inclusive que el resto de los trabajadores privados. En el sector privado, en San Juan al menos, se nota una retracción mayor. Totalmente. Pero de todas maneras los sueldos de los privados no han sido tan graves como han sido del sector estatal. El sector estatal realmente, las paritarias que han conseguido... Ahora, todavía hay algunas variables que están pisadas o semi-pisadas. Totalmente. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Creo que se ha puesto, digo, alguna vez, lo que no podemos enamorarnos, porque la verdad es que la mayoría de los planes de shock que han ocurrido, los cuales hemos vivido varios, los que ya tenemos varias canas, hemos vivido varios de estos planes de shock, lamentablemente en el mediano, en el corto, después no han sido exitosos. Creo que no hay que enamorarse de algo. Creo que el gobierno hoy se ha enamorado, si queremos, del índice de inflación y de demostrar de que puede, de alguna manera, ir reduciendo esa inflación. Con ratios que todavía son muy difíciles de ver. Digo, 8,8 todavía sigue siendo un ratio muy importante. Entonces, creo que hay otras variables de la economía, como bien apuntas, el tema del consumo, el tema de la inversión. Por ahí el dólar, es cierto, el dólar, para mí es una sorpresa que esté en estos valores. Y creo que para todos. Para todos. Pero uno entra y ve otras variables. Por ejemplo, el mundo también toma como referencia, por ahí, el índice McDonald's. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo estamos ahí? Y también ahí empezamos a tener crujimientos también. Porque en realidad, el índice... Nosotros tenemos un problema de que hemos tenido inflación, inclusive, en dólares. A nivel internacional, sí. La Argentina está caro. En dólares. Hoy está caro. La Argentina... Los otros días estaba en Buenos Aires, y casualidad. Digo, Buenos Aires es una ciudad muy visitada por el extranjero. Digo, una de las grandes ciudades del mundo. Y había un grupo de españoles. Yo estaba sentado en el café al lado, y el comentario de ese grupo de españoles era lo caro que habían, podríamos decir, sentido el consumo en Buenos Aires. O sea, por decir, un café a nivel internacional, ¿cuánto salía? Un dólar, un dólar y medio. Ese era el valor. Hoy en la Argentina, un café está en dos dólares y medio. Lo vos decías recién que la economía, si no se entiende en lo micro, no termina siendo aplicable tampoco. Eso lo pensamos en lo macro. Los colegios privados, una de las noticias del día de hoy es que ya llega el 40% la morosidad. Y en donde... Ahora, ¿qué es lo que estás diciendo desde los colegios? No vamos a sacar a ningún chico de la escuela. Porque obviamente no lo pueden sacar a mitad de año, pero no lo vamos a inscribir el año que viene. Entonces empieza a haber una cadena de no puedo pagar, porque uno habla del 2, 3, 5%, pero ya un 40% y el colegio no lo banca ese 40%. Todos los meses un 40% menos de cuotas que le entran, el colegio se va a fundir. Y ese padre que no pagó 5 cuotas seguidas no la va a poder pagar nunca más. ¿Y cómo te recuperaste? Bueno, ahí es donde empezamos a ver el tema social. Digo, la variable social. Porque la macro está muy bien. Los otros días, justamente en la última entrevista que le hicieron al presidente Milley, de una periodista de Inglaterra, de la BBC, estuvo muy interesante porque la periodista le dice, bueno, mire, la leche no le alcanza tantos litros de leche, ¿cuánto vale la leche? Mire, yo no estoy en la micro. No, yo no creo que nuestro presidente es presidente, no es ministro de Economía y tiene que dar respuesta como presidente. La micro es importante verla, qué es lo que está sucediendo en los diferentes sectores de la economía. Y el trabajador y el sector pasivo la están pasando mal. Con el solo ratio que acabas de decir, 800 mil pesos para una canasta básica. Pero el FMI también advirtió que... El mismo FMI, el FMI hablando a la izquierda de un gobierno argentino. O sea, esto es realmente... Más, alguna de las cuestiones que le ha vuelto a decir, que también es una noticia, que le han dado el ok a todo, al plan en definitiva, y hay un nuevo cada tres meses que tenemos que estar renovando nosotros el cómo se llama nuestra veña con el FMI. De hecho está todo muy bien. Pero seguimos con la variable social, que es una variable muy importante. Bueno, y creo que como nunca, hay un deseo general de que esto funcione. Porque es como que no advertimos nada alternativo a esto. Y esto es lo peligroso. No hay una alternativa a la vista, ¿no? No hay líderes políticos que representen un esquema que podría ser absolutamente distinto. Hasta hay bronca de cuando el que critica es el del gobierno anterior. Aunque tengas razón. Pero la gente dice, para vos, no digas nada ahora. Vayámonos a un tema puntual. La Argentina, más allá de que el sector trabajador ha ido en una pendiente, en algún momento menor y en otras más profunda, la Argentina desde el año 2012 no crece. Y estoy hablando cuando digo de no crece, no crece en PBI per cápita. Que es realmente el crecimiento. O sea, digo, sí, es la manera de medir de que un país produjo más para todos sus habitantes. Y la gente más allá, todos, sentimos esta sensación de que en ese periodo que estoy hablando, pasaron tres gobiernos. Hubo el gobierno de Cristina Fernández, el último gobierno de Cristina Fernández, el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández. Y es parte de la respuesta. No creen en nadie, porque en realidad ninguno de esos gobiernos dieron respuesta a la necesidad de, por lo menos, mantener su poder adquisitivo, mantener las condiciones de vida. Y no hablemos de un sector muy importante que por ahí no está en los grandes números que ahora, como se ha dicho, que va del INDEC va a profundizar esos datos, que es el sector informal. El sector informal que son ocho millones de trabajadores que están en ese sector con sus diferentes facetas, desde profesionales hasta el señor que limpia los jardines, que realmente ellos también, es un sector que la está pasando muy mal, porque encima ahí no hay nadie que los defienda, como por ejemplo los gremios negociando sus ingresos. Bueno, parte de la economía argentina hoy es una economía en negro. Totalmente. Cuando se habla del blanqueo de capitales tenemos que pensar que qué pasaría si no hay blanqueo, que es la otra cuestión. Es plata que se va al exterior o a un cajón, porque no tiene otra alternativa. Es decir, yo no estoy haciendo una apreciación ni ética ni moral. Es real. Argentina está obligado, obligado, a caer en estas barbaridades de blanqueo permanente, precisamente porque no puede controlar una evasión. Es más, en algún momento España miró para otro lado y Marbella se hizo con plata que no sé de dónde salió. El mismo Chile con la Serena vinieron capitales españolas y miraron por un ratito para el otro lado y después vuelven otra vez a controlar. Pero todos los países en algún lugar miraron para otro lado. Sí, lo que pasa es que cuando se produce una cuestión sistémica, nosotros, como dice Juan Carlos, lamentablemente no hace tanto tiempo de un blanqueo. No, no. Además, ¿cómo le queda la cara a cualquier persona que pagó todas las tasas municipales, la patente del auto, pagó todo y de pronto le viene una moratoria y dice yo estaba pagando? Bueno, creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y justamente el blanqueo, las moratorias extensas con tasas de interés muy bajas, tiene que haber un premio para aquel que cumplió. ¿Lo tiene contemplado la ley de base? ¿La ley del proyecto fiscal, la parte fiscal? Sí, pero creo que no es suficiente. No es suficiente darle una respuesta a aquel pequeño, mediano o grande que tuvo una conducta fiscal coherente y de compromiso para con sus obligaciones. Es así. Bueno, enseguida continuamos. Quiero ver, Joana, qué tema nos tiene. Vamos a hablar un poco de la selección argentina porque hoy se confirmó el día y horario que la selección va a empezar a jugar la Copa América. Si bien sabemos que Argentina pertenece al Grupo A con Canadá, Perú y Ecuador, el partido inaugural va a ser Argentina-Canadá que va a ser el día 20 a las 20 horas. Hablamos del 20 de junio que comienza la Copa. El siguiente partido lo va a jugar con Chile el 25 de junio a las 21 horas y el último partido lo jugará contra Perú el 29 a las 21 horas también. Hay que recordar que todavía a Argentina le quedan dos partidos amistosos a jugarse también en junio que van a ser el 9 de 14 y es Ecuador-Guatemala. Pero Ecuador es parte, además de la zona de Argentina. ¿Cómo que...? Hay dos amistosos más, decir. Hay dos amistosos antes de que empiece la Copa América, digamos. Contra Ecuador y contra Guatemala, después a partir del 20 ya obviamente comienza oficialmente la Copa América. Bueno, o sea que se para la liga profesional. Bueno, se para la liga. Por eso están apurados ahora para poder parar. Bueno. Seguimos con alguna otra información. Dentro de las informaciones también del día de hoy, se ha conocido que se abre el proceso por el cual se va a designar al fiscal de Estado. No hay fiscal de Estado actualmente en la provincia, hay un fiscal de Estado adjunto porque el fiscal de Estado, Jorge Álvaro, renunció, venía de la gestión de Sergio Uñac y a partir de ahora empieza el juego en la Cámara de Diputados si el oficialismo va a conseguir o no los números suficientes para imponer a alguien de su sector. Bueno, este es un tema que tiene que ver también, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado construir en San Juan? Ya supera los mil dólares, mil, un millón de pesos. Es decir, si no hay construcción pública, la construcción privada es importante, pero a estos valores es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil, porque normalmente estamos acostumbrados a manejarnos con 500 a 700 dólares. De pronto es casi duplica el valor. Y yo no creo que sea salario todo este aumento. Fundamentalmente no es salario. Son todos los otros costos, materiales, insumos, etcétera. Y que es una alternativa lógica que vaya hacia ese sector. Tampoco hay grandes operaciones por cosas ya construidas. ¿Qué es lo que nos falta, podríamos decir, aquellos que empezamos a preguntarnos, y creo que la ciudadanía en general también, está muy bien este 8,8. Pero ¿cuál es la propuesta del plan económico posterior? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál? ¿Seguir en una recesión continua hasta que esto se genere una imposibilidad también de salir de la misma recesión? Porque ustedes saben que cuando un país empieza a hacer una recesión, podríamos decir ya sistémica, las herramientas para sacarla de una recesión es mucho más complejo. Además empiezan a deteriorar una serie de sectores dentro de la economía. Digo, y no hay una respuesta de parte del gobierno, tal vez la tengan, pero no nos la han dado, ¿cuál es la etapa realmente del plan de gobierno? Bueno, es esto, solamente los grandes números, la macro, como recién decía Juan Carlos, sino cuál es la propuesta a la ciudadanía, tanto a los sectores productivos, pymes, y a los sectores del trabajo. Eso no está, hoy no está. Este es el acceso a la vivienda, un informe del Banco de España, que ha causado bastante alarma en general en España, dice que los menores de 35 años tienen muy poco patrimonio, es decir, el 31% tiene casa. Y hay, por un lado, acumulación de riqueza, por otro lado, salarios menores en general, y por otro lado, no ven la necesidad de tener patrimonio. Hubo un libro que fue Padre Rico, Padre Pobre, que precisamente tocaba ese tema. Tener casa o tener coche, ¿es una ventaja o una desventaja hoy? Yo digo, depende de donde viva cada uno, ¿no? Pero alguien que viva medianamente cerca de la zona de trabajo, hoy no puede afrontar los gastos que significa un auto. Seguro, patente, combustible, servicios técnicos, etcétera, etcétera. ¿Es así? Es costosísimo. O sea, un cambio de aceite sale más de 100 mil pesos. Esto es así. Hoy, lugares como Ciudad de Buenos Aires, con un buen sistema de transporte, directamente no... No lo tenés, no lo tienes. Pero de todas maneras son justamente las visiones. Con Juan Carlos por ahí compartimos la visión que teníamos nosotros. Nuestra generación la visión era primero tener el ladrillito, el vehículo, después formar la familia. Hoy, bueno, las visiones del joven es diferente, posiblemente también. Y la movilidad laboral, nosotros, nuestra generación se caracterizó justamente por conseguir un trabajo y la estabilidad también de ese trabajo. Las nuevas generaciones justamente tienen una mayor movilidad dentro de lo que es el espectro del trabajo. Bueno, hubo números que me preocuparon como el que dio la presidenta de la Cámara de Hoteles y Gastronomía, ¿no? Que la caída del turismo en San Juan. Están con un 20% menos de reserva que el punto mínimo de costo. Están, a lo sumo llegan al 25% cuando tendrían que estar el 45%. Bueno, tenemos al director del Museo Nacional Casa Natal de Sarmiento, que es casi el lugar obligado donde llega el turista, ¿no? Dentro de la ciudad, en el marco de la ciudad. ¿Cómo notan? Bueno, me contaba el equipo de trabajo que está en la Casa Natal, que el año pasado recibieron 85.000 visitas, lo cual marca que es un lugar, o el lugar turístico por excelencia de la capital. Nosotros estamos preparando algunas estrategias para las vacaciones de invierno, que creemos que podemos brindar un servicio adecuado para el turista, pero bueno, no manejamos esta información que estoy escuchando ahora de las reservas. Se ha caído mucho la ocupación. La ocupación, sobre todo. La ocupación actualmente, no las reservas. El tema, el dato fuerte de lo que dicen los hoteleros, es que ellos necesitan un 40% de ocupación, 40-45%, para que el negocio funcione. Con un 20-25% no puede funcionar. Es cuestión de tiempo, ¿no? Lo mismo pasa en un restaurante. Ayer lo decía, lo comentaba un propietario del restaurante, dice, estoy trabajando el día viernes a un 75%, el día sábado completo, y a un 70%, 60% el domingo al mediodía. Lunes, martes, miércoles y jueves, una o dos meses de ocupación. ¿Un restaurante le va bien? Sí, estoy pensando seriamente en cerrar de lunes a jueves. Y este es el otro tema, ¿no? Porque el cierre significa a lo mejor... El cocinero. Un cocinero, dos mozos, y después volverlo a hacer es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y además, cada vez que se reduce más el servicio, la oferta del turista, o sea, la oferta para el turista, es mucho menor porque el turista por ahí no elige venir el fin de semana, elige venir semana en completa. Y al empezar a encontrarse de que no tiene un servicio medio que lo pueda atender, también inclusive eso genera a futuro malas experiencias para su visita en San Juan. Volvamos con Joana. Estamos ahora a minutitos de que comience el partido de River contra Libertad de Paraguay. Se juega mucho River, digamos, en el sentido de que con tan solo un empate ya estaría clasificado octavos de finales de la Copa Libertadores y tiene que tener un triunfo para clasificar al Mundial de Clues. Así que bueno, el equipo de Vichelli ahora 21 a 30 juega en el Monumental contra Libertad de Paraguay. Yo rescato lo que siempre dijo Menotti, no alcanza para el paladar de River solamente el triunfo, la clasificación. Tiene que jugar bien el equipo. Y la preocupación de los hinchas de River es que no está jugando. Inconsistente. Hay alguna inconsistencia. Pero lo ves tranquilo. Esto es real. ¿Qué es importante el triunfo? Estamos totalmente de acuerdo. Se impone por calidad de jugadores, obviamente. Sí, sí, sí. Pero no es el equipo que cree. Bueno, ¿qué es lo que significa hoy conducir la casa de Sarmiento, Renato? Bueno, nosotros tenemos muy clara la misión que tiene el museo. La misión es difundir la vida y la obra de Domingo Faustino Sarmiento. Una vida extraordinaria, una vida inspiradora y una obra polifacética. Entonces, nuestro objetivo va a ser ese, difundir la vida y la obra y nosotros creemos que el conocimiento de ello puede ser inspirador para las generaciones presentes, como lo ha sido para generaciones pasadas y creemos que es inspirador para la Argentina actual. Bueno, esta mañana veía que se ha inaugurado un busto de Carlos Menem en la Casa Rosada y al lado está el de Roca, que para alguna gente, es mala palabra, Roca para mí ha sido un gran presidente. Creo que gran parte del poderío de Mendoza, San Juan y Tucumán, fundamentalmente, se lo deben a Roca y el ferrocarril. El ferrocarril, sí. Esta es una realidad. Independientemente de la historia de la Mesopotamia. Y Sarmiento iniciando también ese proceso. Fue uno de los grandes iniciadores que lo continúa Roca también en su gobierno. Hoy en su discurso, Miley resaltó a Menem, obviamente, y resaltó a Roca y resaltó a Sarmiento. Y le decían loco igual que a mí, dijo él. Este es un cambio. Es un cambio. Porque ha habido una campaña muy grande. Yo siempre digo que nos han robado a los próceres. Los historiadores argentinos nos han robado a los próceres. Porque los han hecho inalcanzables para el hombre común. Imagínense, San Martín con el dedo allá, apuntando a la cordillera arriba de un caballo. Sarmiento no faltando nunca. Sarmiento haciéndole cariño a la cabeza de un niño en la Plaza 25. Con asistencia perfecta. Con asistencia perfecta. No nos llega. En cambio, el Sarmiento vital, el Sarmiento que entraba en discusiones, que tenía un sexo urgente, es el Sarmiento que es parte de... El que debatía, el que debatía, que ponía en cuestión... Ese es el Sarmiento que viene. Nosotros estamos preparando una muestra para el mes que viene, que es la amistad entre Aberastain y Sarmiento. Aberastain, el mejor amigo de Sarmiento. Y nos vamos a encontrar con personas, con personas reales. Aberastain sufriendo, con miedo a ir a la rinconada, la ejecución posterior, el dolor de su viuda, que hay una carta de la viuda escribiéndole a Sarmiento para que cuide a su hijo y que lo lleve a Buenos Aires a estudiar. Entonces, me parece que el museo puede mostrar esa cotidianeidad, esa humanidad de los personajes. El Sarmiento gobernador de San Juan es interesante, porque hay una, digamos, mucha correspondencia entre Mitre y Sarmiento. Sarmiento al principio llegó que iba a ser de San Juan, California, ¿no? Sí. Y al poco tiempo, Mitre le mandó a alguien para que viera, porque lo veía muy mal a Sarmiento. Y este hombre ya no es... Es bueno. Estamos empachados de progreso, decían los sanjuaninos. Y esto es así. El sanjuanino tiene sus tiempos, ¿no? Sí. Ese Sarmiento es el que apasiona. ¿La Casa de Sarmiento tiene en cuenta desde la Nación, porque ustedes dependen de la Nación, que quizás un fin de semana largo tienen que tener abierto, que hay determinados días que sí o sí tienen que estar presentes, o es todo burocrático? No. Existe bastante independencia en cuanto a los horarios. Los horarios los define el museo. Lo definimos acá en San Juan. De hecho, el día sábado... Bueno, el museo trabaja de martes a domingo, de martes a viernes, con horario extendido de 9 a 20 horas, y los fines de semana de 9 a 15 horas. Vamos a intentar extender el plazo de los fines de semana por lo menos hasta las 18 horas. Ya este sábado empezamos con el Día de los Museos, donde vamos a tener algunas actividades, y esas actividades se van a desarrollar hasta las 18 horas. Y sí, efectivamente depende de Nación, pero en esto tenemos bastante independencia. Y sí creemos, como decía Juan Carlos, que simbólicamente vamos a tener un apoyo muy fuerte de la Nación en cuanto a la relevancia de Sarmiento. No estamos seguros de los recursos financieros, pero desde lo simbólico estamos seguros que vamos a tener mucho apoyo. Senato, la figura que estaba, que no es un monumento, pero una figura que estaba ahí, la cantidad de gente que se ha tomado fotos es increíble. Y la cantidad de vándalos que han querido destruirlo también. Pero en la misma casa hay otra figura. Por ejemplo, Doña Paula con el telar sería igual la cantidad de gente que se tomaría fotos. Sí, bueno, hay algunas ideas allí, no puntualmente con Doña Paula, pero, por ejemplo, bancos en forma de libros, con textos de libros de Sarmiento, que me parece que puede ser muy atractivo para el turista, tomarse fotos, que sean bancos útiles donde uno pueda sentarse, pero además en forma de libros, con textos de Facundo, de recuerdos de provincia, me parece que puede ser un atractivo turístico y algo muy lindo para el paseo peatonal que está enfrente de la casa. Como decías, Juan Carlos, digo, las otras polifacéticos. No nos tenemos que olvidar que es realmente el gran, digo, el primero y gran escritor argentino Sarmiento también, ¿no? Yo creo que fue el escritor del siglo XIX más importante, ¿no? Igual que en el XX fue Porges, en el XIX fue Sarmiento. Indudablemente. Unamunu, que era el rector de Salamanca, en la década del 30 dijo que el mejor escritor en lengua española del siglo XIX había sido Sarmiento. Sí, sin duda. Es extraordinario. Extraordinario, la gran... Por eso la... Digo esta polifacético, digo, son seres humanos con una... Yo no sé si están a la altura nuestros nuevos dirigentes, pero que indudablemente estos dirigentes de esa época realmente se preparaban y se formaban en diferentes aspectos extraordinariamente. Tenían una como visión extraordinaria. Igual Sarmiento era más todavía que sus contemporáneos. Tenía una capacidad genial, digamos, en cuanto a la capacidad de dedicarse a tantos temas a la vez y hacerlo bien. Y hacerlo bien. Bueno, una de las cuestiones de Sarmiento que tenía que ver con la vitivinicultura, algo de eso vamos a hablar en el próximo bloque con diferentes enólogos. ¿Cómo ven ellos? Porque ven con... Han roto parte de lo que era la tradición de los enólogos en San Juan. Bueno, y Sarmiento también está el Sarmiento minero. Sarmiento fue el primer minero en serio que hubo San Juan. Él pensaba que esta provincia tenía un destino minero. Sarmiento se anticipó en la vitivinicultura y dijo, miren, si se embotella el producto de la vit, puede llegar a cualquier lugar del mundo. En minero yo creo que lamentablemente grandes, grandes cerebros como Sarmiento, grandes visionarios, ¿no? supieron ver de un país, no solamente de San Juan, sino de un país, un modelo 150 años antes de que podría suceder. La Argentina no pensó en la minería, no la pensó como parte de su modelo de construcción territorial, de desarrollo territorial. Recién en el siglo XXI hemos empezado a pensarlo así. Sobre todo una parte del país, no todo. No todo. No todo. Bueno, los tiempos cambian. Hubo un tiempo en que la gente tomaba mucho más vino, leía el diario en papel y fueron cambiando cosas, iba al cine, ya no tenían la casa, y había publicidades como esta, no sé si la tiene Luciano. Hay que cantar de nuevo el vino, besar las manos de la labranza y los oficios, pero esta vez todos unidos. Están todos los más, señor presidente. en el que asignan junto a la gente las herramientas y el rumbo verde de la siembra. Hay que cantar de nuevo el vino, besar las manos de la labranza y los oficios, pero esta vez todos unidos. bueno, lo que quería, en ese momento, esos eran los máximos cantantes que tenía la República Argentina y el vino podía darse el lujo de ser el principal anunciante no solo de todos los medios de difusión, sino hasta de las camisetas de fútbol o de los cinturones de los boceadores que combatían por los títulos mundiales. Cambio, la mala noticia es que hoy se consumen muchos buenos, muchos, mucho menos litros por un cápita, menos litros per cápita y la buena es que se consumen vinos infinitamente superiores a los que se tomaban en aquella época. Hemos invitado a cuatro enólogos. Sí, que están haciendo proyectos muy interesantes. Está con nosotros Fabricio Ferrandi, el es enólogo de Sumex, de la bodega Sumex, Tenzonda, Marcelo Onofri, que es enólogo del vino que él hace, el violinista, Emiliano Lorenzo, que es uno de los propietarios de Casimiro y Juan Camuñas que es enólogo propietario de la marca de finca Camuña. Bueno, realmente hasta los nombres cambian, las etiquetas cambian, son conceptos distintos, ¿no? Sí, por supuesto, ha cambiado muchísimo el consumidor. Antes, además, se casaba con una marca o con una bodega y era muy difícil sacarlo de esa marca o de esa bodega y hoy es totalmente al revés, hoy el consumidor busca otras etiquetas, busca probar vinos siempre nuevos o distintos, está siempre en una permanente búsqueda. Antes era una bodega, una marca y era muy difícil sacarlo de ahí. Está bien, creo que Sumex se inaugura próximamente la bodega, ¿no? Próximamente ya se realizó la segunda cosecha, ya estamos elaborando, se va a la inauguración porque además la bodega viene un restaurante que está pegadito a la bodega y una cava donde va a tener un circuito turístico, así que la idea que es en septiembre realizar el lanzamiento de la bodega. Este es otro concepto que es donde San Juan está un poco atrasado respecto a Mendoza, ¿no? Que es... El enoturismo. El enoturismo, sí. El enoturismo y la defensa del lugar, ¿no? La zona, el origen. Sí, en suma se hace mucho hincapié en el tema de las flores y la fauna, no solo en elaborar el vino, lo ven en la etiqueta que tenemos todos los animales de la zona, así que se hace mucho hincapié y está dentro de la cultura del vino. ¿Con el caso de Finca Camuña es Pedernal? Originalmente empieza en Pocito, en el quinto cuartel, con viñados propios y ahí empieza la bodeguita y bueno, después empezamos a adquirir uvas de otro lugar, entre ellos Pedernal, pero es uva adquirida la de Pedernal. ¿Y en el caso de Casimiro es Calingasta? Calingasta, nosotros arrancamos en el año 2018 en Calingasta y después en el año 2021 nos trasladamos al departamento de Angaco, ahora la bodega se encuentra ahí, muy cerca de la fábrica de Galletitas por la calle Sarmiento, así que bueno, nada, pero seguimos trayendo la uva de Calingasta y hemos incorporado Pedernal y el Valle de Tulum, que antes estábamos muy limitados a encontrarnos en Calingasta. El violinista es de los vinos que se ha metido, sobre todo en los jóvenes, rápidamente. Yo creo que no solo en los jóvenes, sino en esta nueva ola de consumidores que venían evolucionando, que salieron de las cuatro etiquetas que se tomaba siempre en todos lados y yo creo que nosotros ya veníamos previo a la pandemia, veníamos haciendo un trabajo como de vinos de autor, con un grupo de enólogos muy entusiastas, todos proyectos chicos que veníamos tratando de que la gente nos conozca un poco más, pero para mí se dio como una evolución, sobre todo como les decía, después de la pandemia, porque la gente tuvo mucho tiempo para probar vinos nuevos y se dio cuenta que había una oportunidad enorme en los proyectos nuevos, en los cuales tienen muy buena relación precio-calidad, hay muy buena calidad de productos y como que ya el consumidor perdió el miedo de decir qué pasa si no tomo un vino de una marca conocida, yo creo que el consumidor ha perdido ese miedo y nos ha dado la oportunidad a nosotros de que podamos desarrollar todos nuestros proyectos y hoy tenemos un lugar en los restaurantes, en los hoteles, en las vinotecas, todos nuestros proyectos tienen lugar en eso. ¿Pero cómo puede dar el salto de poder ir vendiendo de alguna caja a tener que tener stock porque ya cambia la cantidad que se va a benificar, ya cambia incluso de que ya no alcanza con los vinidos propios y hay que ir a buscar uvas en todos lados? No ha sido fácil en ese salto. Es una evolución, los proyectos chicos son muy difíciles de calibrar en los primeros años porque a veces uno hace una cantidad que si todo anda bien puede ser muy pequeña y puede quebrar stock muy rápido pero yo creo que en todos nuestros proyectos hemos ido evolucionando, los proyectos van creciendo de a poco y yo creo que estamos también satisfaciendo la demanda que tenemos local por lo menos acá en San Juan en buena manera, quiere decir que podemos estar a la altura un poco más comercialmente hablando un poco más a la altura y eso nos permite estar como te decía yo en varios lugares en los cuales antes nuestros vinos no estaban por ejemplo restaurantes Lo que ha cambiado fundamentalmente es el consumidor de vino porque pasó de ser un producto absolutamente masivo a ser un producto mucho más selectivo donde a lo mejor no se toma vino dos veces por día sino a lo mejor dos veces por semana y se buscan productos especiales Creo que el consumidor aprendió un poco más de vino sabe de vino sabe lo que va a querer tomar y lo que va a buscar no solo por el momento o el lugar sino que aprecia los tintos varitales y los buenos vinos que hace San Juan sobre todo y está cada vez un poquito más informado y nosotros también lo informamos también con respecto a los tintos valles que tenemos dijimos Miranolo de Calengasta del Pedernal yo te quería comentar así muy rápido que a partir de ahí tenemos una IG nueva que es de finca de la Ciénaga que es propiedad de Zúmex que hace que diferencie San Juan tengamos otra IG donde es uva de altura de más de 500 metros de altura que eso diferencia y bueno produce vino de buena calidad no solo la uva ¿no? Bueno y cuál es hoy el Malbec sigue siendo el sinónimo de vino para el consumidor medio ¿no? Sí, sí el Malbec sigue ganando por amplia diferencia más del 50% del despacho del mercado interno es Malbec ¿a quién se le ocurrió en un momento decir el vino de San Juan en el Cira? Fue yo creo que yo creo que el Cira se desarrolla muy bien en San Juan y que el Cira hay que acompañarlo con Malbec como también hay que acompañarlo con Cabernet Franc con Chardonnay con Sauvignon siempre acompañándolos con Malbec porque el Malbec es el vino insignia de la Argentina entonces todas las demás variedades que nosotros producimos muy bien en San Juan debemos acompañar la CIOC y con Malbec sin embargo también creo que hay una apertura para otro varietal así como el consumidor va cambiando en el caso mío tenemos 19 etiquetas y tenemos distintos por ejemplo traigo un ejemplo el semillón que lo traje por el título que me habías dicho que íbamos a conversar y dije bueno rescaté una variedad vieja que me comentaron que se consumía mucho y sin embargo se está consumiendo no menos que por supuesto mucho menos que el Malbec pero también hay hay gente que está incursionando en otros varietales no mucho pero sí yo recuerdo el semillón y el Malbec de Astia los vino insignia yo escuchaba nada más no lo vi pero escuché lo que pasa es que uno ve que por ejemplo La Rioja y Salta principalmente con producciones mucho más chicas pero han logrado imponer su nombre dentro de eso y San Juan que tiene mucha más bodega mucha más tradición hoy uno dice bueno cuál es el vino de San Juan y yo no sé si hay hoy uno yo creo que hoy ya no se habla de un vino de una variedad de una zona sino yo creo que el esfuerzo que está poniendo San Juan que estamos poniendo en San Juan es de comunicar San Juan pero a través de los valles que nosotros tenemos nosotros tenemos distintos valles como Pedernal Calingasta el mismo valle de Tulum Uyum Sonda diferentes valles en los cuales nosotros podemos desarrollar los vinos pero yo creo que nadie está yendo por una sola variedad y zonas como quizás Salta que en algún momento tuvo un auge bastante grande con el Torrontés yo creo que hoy está yendo por otras variedades no solo por eso entonces hoy como que están conviviendo dos situaciones la de los consumidores más de mayor cantidad de consumidores más clásicos que son los que consumen el Malbec y las variedades más tradicionales y hay una nueva generación de consumidores que están abiertos a probar todo lo que venga es decir las variedades como son las de rescate las variedades antiguas el Cabernet Frank todo es decir y quieren probar todo lo que sea nuevo y eso ha abierto una oportunidad enorme para proyectos que se han enfocado a salir del Malbec a salir de lo tradicional y volver a las raíces como son el tema del rescate de las criollas todas las variedades que nosotros tenemos la Bonarda el Pedro Jiménez no sé muchas variedades que la gente por ahí como que la está descubriendo ahora y son variedades que hace muchos años que nosotros las plantamos entonces hoy está conviviendo esas dos corrientes que es muy interesante para esto hay un nuevo consumidor que es la mujer la mujer hoy en día sabe de vino y también elige la mujer sabe de vino consume vinos livianos generalmente un blanco rosado varitales que tengan buen paso que no sean vinos molestos con mucha astringencia la mujer sabe de vino aprendió de vino es más sabe hasta cuando combinar con alguna comida o algún evento que tenga ha aprendido mucho y sigue aprendiendo y ya no se anima solo al blanco sino también con el tinto ahora yo creo que San Juan tiene que darse también algún tipo de política para las denominaciones de origen porque hay vinos uvas de San Juan que se terminan en Mendoza y salen como vino de Mendoza y casi tenemos vergüenza de poner vino de San Juan o le ponen vino de Cuyo y esto pasa en algunas en algunas marcas pero eso tiene más que ver con la legislación con reglamentaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura que obliga a nombrar la IG seguido del lugar geográfico donde se elabora el vino que no es el mismo donde se produce la uva entonces en el caso que puntualmente estás comentando es por ejemplo Valle Pernal guión Cuyo y eso es porque el origen de la uva es de la IG Valle Pernal pero se elabora fuera de la provincia de San Juan en una provincia que pertenece a Cuyo Mendoza entonces por esa razón el INV exige que se tenga que nombrar de esa manera la IG bueno ¿cuánto tiene que ver hoy la tecnología y cuánto el lugar? mucho las dos cosas impactan de igual manera igual lo que más importa es la calidad de la materia prima digamos esa es la base nosotros podemos hacer con una uva muy buena podemos hacer un muy buen vino o también si somos medio podemos hacer un muy mal vino también lo pudiéramos hacer lo que no podemos hacer es de una materia prima mala hacer un muy buen vino eso es muy difícil entonces la materia prima cada vez se da más el foco en eso en el estudio del suelo en el estudio del microclima el manejo del viñedo cada vez con un nivel de precisión enorme y la tecnología tiene que acompañar todo eso para que nosotros podamos decir bueno estos vinos representan a una región o a un valle en particular ¿cómo le ha impactado la sequía? en la calidad de la uva es un problema que creo que estamos adaptándonos no solo la sequía es un fenómeno de cambio climático en el cual nos viene afectando en los últimos años la cosecha se viene adelantando ya en 10 años ya se ha adelantado casi un mes 30 días antes estamos cosechando casi 10 años atrás y bueno yo creo que nosotros toda la industria del vino se está adaptando a esto que no sabemos a dónde va a dónde cómo va a terminar pero sabemos que hoy tenemos consecuencias entonces tenemos que salir a cosechar un poco antes tratar de no tener niveles de madurez muy altos tratar de explorar a veces variedades que no maduren tanto pero no tenemos muchas más herramientas que adaptarnos nosotros porque cambiar una planta cambiar de variedad plantar un parral o un viñedo tarda 5 o 6 años entre que vos plantás y tener una cosecha así que no es tan fácil cambiar todo para tenemos que ir a un pequeñísimo corte pero volvemos enseguida yo quisiera que me dijeran cómo ven el futuro del vino yo creo que va si vamos a ir en busca de un consumo masivo o cada vez más selectivo como son otras bebidas ¿no? Joana mañana noche de concurso mañana seguimos con la segunda noche del concurso de intérpretes de la ventana y va a estar variado por departamentos Chimba, Rawson y Albardón son tres las personas que vienen a cantar y vienen también en variados géneros tanto el melódico como el folclore me pregunta mucha gente si todavía puede inscribirse seguimos con las inscripciones abiertas puedes hacerlo a través del número de WhatsApp 264-411-8250 o acercándote por el nuevo diario en horario de comercio de mañana terminada esta etapa que es un poco de admisión seguramente va a ver que de cada tres pasa uno solo porque realmente hay muchos inscritos la verdad que vienen inscribiéndose bastantes personas y el premio llama mucho la atención bueno muy bien seguimos charlando ¿cómo ven el futuro de la vitivinicultura? porque los cambios han sido muy drásticos pasar de 92 litros a 16 y medio no es poca cosa ¿no? es un cambio notable en los hábitos de consumo de la gente ¿cuál es el futuro? ¿qué es lo que viene? creemos que para nosotros es mayor competitividad ser lo más competitivo posible además hay un marco económico macro y también del país que nos implica cada vez buscar más precios y como decía Marcelo al ser tan chicos por ahí nuestro proyecto no podemos comprar cantidad pero bueno nos tratamos de diferenciar en lo que es calidad entonces ofrecerle a un consumidor algo distinto de una grande marca que por ahí también la comunicación vamos mucho a eventos ser competitivo con la herramienta que tenemos creo bueno si San Juan creo que es muy competitivo porque tenés uva para elaborar mosto para hacer vinos bases de mesa vinos varitales pasas de uva eso ayuda a la competitividad y en los varitales sobre todo donde San Juan se distingue creo que se ha puesto muy selectivo y tenemos muchas variedades y muchos vinos buenos lo cual el consumidor lo aprecia y empieza a aprender y empieza a comprar este tipo de botellas hubo un tiempo que se dijo que San Juan era gran productor de vinos blancos hoy en día pero yo veo que el tinto sigue predominando ¿no? si el consumo de vinos tintos es 3 o 4 veces a 1 con respecto del blanco pero en estos últimos años se ve que hay como como que se está volviendo a poquito a a consumir un poco más hay como avidez por variedades distintas variedades blancas también se ve con los vinos espumantes también la gente de a poquito está nivelando yo creo que son modas que son van y vienen hay mucha gente que ya después del malbé quiere ver que más hay o entonces está la oportunidad para otras cosas hay un tema que es clave nos metieron tanto en la cabeza que degustar los vinos que tenía tales sabores tales otros y de pronto nos mezclaron dos varietales distintos tres varietales y uno se empieza a desorientar ¿no? yo tenía un amigo que hacía degustación acá en el programa que dice el mejor vino es el que te guste a vos ¿no? total y si lo querés con hielo con hielo si lo querés con soda metele nosotros creemos que fue un error de la industria comunicar de esa manera como que había que ser un profesional para disfrutar de un vino y no nos dimos cuenta que ahí se equivocó la industria en comunicar eso y ahora estamos tratando de comunicar que no que el vino se toma como a uno le gusta y los maridajes como que para tal comida tenía que ir tal vino exacto ¿por qué? ¿quién dijo eso? claro estaba todo muy tabulado pero ¿por qué? si a mí me gusta un vino blanco con una comida un poco más fuerte ¿por qué no? ¿por qué no? ¿no? bueno ¿y aquí qué pasa con los jóvenes? ¿toman vino? ¿no toman vino? yo creo que a partir de los que cada vez es más la gente que consume vino se da cuenta de los beneficios y yo creo que después de cierta edad cuando atraviesa los 25 que ya han probado diferentes bebidas creo que se vuelve muy fiel al vino en todos los eventos que hoy hay muchos de vino vemos y palpamos y estamos en contacto con ellos que permanentemente te van dando evolución de que una vez que ingresan al mundo el vino no vuelven para atrás es lo que notamos lo que pasa es que en general las otras bebidas son todas unificadas es decir, el que toma Fernet siempre va a tomar lo mismo el que toma determinada bebida también lo mismo el vino quizás es de los pocos que permite experiencias nuevas cada vez aparte que el vino no solo te da una experiencia sensorial te permite disfrutar de una bebida pero el vino te transmite cultura es decir hay tantas variedades de vino tantos tipos de vino tantas variantes que se pueden probar que realmente a la persona que le pica ese bichito como para aprender de algo de vino y se interesa descubre que hay un mundo enorme en el cual vos podés hoy día vos podés todos los días tomarte una etiqueta diferente y van a pasar muchos años sin que la podás volver a repetir eso es fantástico y la gente joven está con ganas de tomar de aprender y no tiene el miedo de decir no me voy a salir de esa la gente joven no tiene ese miedo entonces va para adelante y toma pruebas es más hoy con el impacto de las redes sociales todo el mundo lo primero que hace es probar un vino subir una foto o decir che mirá mirá lo que estoy tomando hay mucho intercambio entonces eso hace que todo vaya fluyendo por ahí la publicidad no está muy actualizada por ejemplo uno ve la publicidad de la cerveza está bien dirigida a un determinado público no le interesa otro público el caso del vino todavía pareciera que fuera una cuestión de familia cuando la familia ya no toma todos los vinos hay uno o dos que toman dentro de un grupo o comunican Malbec nada más también pero bueno las grandes compañías hacen eso pero volvemos a lo mismo es por lo que venden mucho Malbec hay que ver cómo se va moviendo el mercado hoy la gran publicidad de la cerveza es la cerveza sin alcohol el INV ha cambiado algunas de las cuestiones en donde quiere bajar el nivel de alcohol en los vinos ¿ustedes qué piensan de eso? es un desafío porque digamos nosotros es como a nivel mundial se hay una como una presión por bajar el nivel de alcohol ahora climáticamente nosotros nos está llevando en el sentido contrario entonces es como un desafío técnico hacer eso y creo que a nivel general los niveles de alcohol han disminuido un poco hoy es más fácil encontrar vino entre los 12 a los 13 grados que hace pocos años la mayoría de los vinos tenían de 14 grados por arriba la industria ha entendido que poniendo un vino con menos alcohol más fresco más liviano la gente lo consume mejor y hasta puede consumir un poquito más la industria se está adaptando pero no sé si estamos no sé si el consumidor hoy en día primero que no hay no tenemos la tecnología suficiente para producir vino sin alcohol de hecho creo que no sé si hay hay algunos vinos sin alcohol creo que no lo conozco yo si hay alguien produciendo vino sin alcohol entonces por un lado no tenemos la tecnología y el consumidor tampoco no sé si va a ir a comprar un producto que todavía no está en el mercado así que café sin cafeína tabaco yo veo las botellas cuesta mucho vestir una botella a diferencia con otros productos el vino está muy bien presentado tiene una botella tiene un corcho tiene una etiqueta tiene un marrete tiene una serie de cosas que me imagino que es parte del costo del producto aparte del tiempo que lleva la elaboración es una parte importante del costo del producto final todo lo que es el resto que no es vino tiene un costo importante el otro tema es el corcho la tapa rosca se ha impuesto ya en muchos lugares sin embargo pareciera que para un sector del público si no es con corcho no es un buen vino bueno eso es una cuestión cultural es un mito que hay que derribar la verdad yo creo que si hay muy buenos cierres las tapas rosca son fantásticas para determinados tipos de vinos y los corchos igual y te permite conservarlos no tomarte todos los exactamente es muy práctico no hace falta sacar corchos pero bueno es una cuestión cultural de que el consumidor tiene que ir acostumbrándose pero hay países donde el 99% de los vinos se tapan con tapas rosca incluso los vinos de guarda larga el otro era este tema el de la guarda hay gente a mi me ha tocado recibir amigos de Europa que dicen no me gusta el vino y es porque no sentían el gusto a madera la madera mataba el varietal y creo que dentro de los sanjuaninos lo fuerte es precisamente el sabor a uva ese es un gran tema o sea porque va a depender mucho de la uva de la calidad del vino el perfil de la botella que nosotros queremos comunicar el vino que queremos comunicar el paso por madera que tiempo por madera porque por ahí el público también ha cambiado mucho sobre todo el consumidor argentino quizá en nuestros países hay países que si les gusta el vino con mucha madera o con una madera apreciable y el argentino a lo mejor con un poquito menos hoy quiere sentir un poquito más la variedad y lo que hablábamos de los terroir todo lo que tenemos el terroir el clima el lugar que lo ponemos en la botella queremos que lo prueben y lo sientan en el vino entonces la idea es que tenga un equilibrio si te pasa por madera con el vino y va cambiando el consumidor va apreciando esas características urbanelécticas bueno acaba de llegar Patricia Moreno yo no sé si tiene novedades de la paritaria docente o no si recordemos que los gremios habían tenido un ofrecimiento del 10% hace unos 10 días los tres gremios que están en la paritaria UDA, UDAP y AMET habían dicho que no habían quedado de reunirse hoy en hora de las siestas hubo la reunión y bueno no sé si Patricia nos puede actualizar la información exactamente acaba de culminar esta reunión paritaria bueno hubo un principio de acuerdo que se lleva ya negociado el mes de mayo que va a ser un 10% al valor índice buenas noches primero me olvidé saludar perdón he venido muy rápido el frío me trajo rápido les cuento un 10% al valor índice 20 puntos que es bastante importante que esto va al nomenclador y esto es importante porque queda para siempre en lo que es la categoría docente creo que es 20 puntos 20 puntos esto se traduce en dinero después que puede ser de 20 mil a más de acuerdo a la categoría que tenga cada docente esto va al nomenclador y queda ya para siempre y esto sigue en el sueldo en el básico del sueldo para es más hasta cuando se jubilan por eso es importante por eso pelean tanto los docentes por estos puntos que va al valor índice porque se van incrementando estos 20 puntos van para todo el nomenclador tanto para las valoras cátedras que son los docentes de secundaria y los de nivel superior y se va a continuar pagando se hace cargo la provincia nuevamente del fondo incentivo docente y conectividad ese es el acuerdo de mayo que han llevado ya cerrado y junio les han hecho un ofrecimiento similar pero que dijeron no, no vamos a esperar a ver qué pasa porque por ejemplo hay gremios que para poder negociar este digamos ofrecimiento de junio como es el caso de UDAP deben tratarlo en plenario los otros dos gremios han dicho que puede ser porque de acuerdo al índice que hoy se dio de la inflación de 8.8 podría ser el mes que viene menor entonces sería un buen ofrecimiento pero por lo menos mayo se lo llevaron cerrado sigue abierta la paritaria se cerró esta porque queda el mes de junio si se acepta el mes de junio ya quedaría hasta julio digamos en un impas si es que se acepta si no volverse a reunión la importancia del acuerdo con los docentes que viene atrás todo el sector estatal y ahí veamos qué es lo que pasa yo creo que los otros gremios van a ser muy difíciles porque los puntos que tienen los docentes y el fondo el incentivo no lo tienen los otros gremios y ahí puede ser la pelea gracias Patricia de nada buenas noches bueno llegamos también al final de esta charla con ustedes yo creo que tenemos que volver de nuevo al diálogo con las bodegas las bodegas durante mucho tiempo las bodegas tradicionales estoy hablando dejaron el mercado local y esto es parte de una cultura de quien hace vinos no descuidar su mercado interno local porque es parte de la transmisión hacia las nuevas generaciones del hacer vino en el caso nuestro es todo lo opuesto somos el 95% lo vendemos acá en San Juan nosotros por eso la presencia necesaria de las bodegas en lo local que muchas veces se dejó por las bodegas grandes y lamentablemente cuando se está hablando de vitivinicultura en los últimos años se habla con referencia a los precios del vino y no al producto entonces son las grandes discusiones y tiene que valer un poco más un poco menos y nos estamos olvidando de lo que es el producto muy bien muchas gracias por acompañarnos eso